El Real Madrid sigue líder tras imponerse en la pista del Herbalife Gran Canaria por 68 a 76. Se presentó de forma especial con las fotos de niñez de los jugadores, celebrando el Día Universal de la Infancia. El dúo empezaba con el espectáculo de Sergio Lluy, que repartió esta asistencia sobre Gustavo Ayón. El mexicano destacó con 19 de valoración. Mientras Kyle Kouric se enchufaba a su equipo desde el triple, anotó hasta 3 en este primer periodo. Sin embargo, la réplica también la daba Luka Doncic desde la larga distancia con este enorme triplazo. Pero los locales complicaron un final de primera mitad espléndido. Primero taponazo de Pablo Aguilar en defensa. Y en ataque bomba a Caleb demostró que es un auténtico jugón, marcándose esta jugada individual, rompiendo su defensor y logrando el 2 más 1. Los de Luis Casimiro se gustaban y tomaban las riendas del marcador. Y más aún cuando O'Neill nos dejó este detalle de calidad, asistiendo sin mirar para la llegada de Paseguidis, que la hunde a dos manos. Al descanso 39 a 37 para los Canarios. En el tercer cuarto llegó la imagen del partido con este estratosférico mate de Royce y O'Neill. Pero fue entonces cuando el Real Madrid se puso el mono de trabajo y reaccionó a través de su capitán, Felipe Reyes, que acabó el encuentro con 7 puntos y 10 rebotes. Los de Pablo Lazo encontraban espacios para correr a través de su buena defensa. Y a eso le permitía a Luka Doncic lucirse con este mate. En los minutos finales el acierto desde la línea exterior del Real Madrid permitió un aventaje que al apostre fue insalvable. Con esta victoria los madrileños cierran una gran semana, ganando en una pista muy difícil.